¿Cómo están niños y niñas del quinto grado de primaria? Hoy vamos a tener una sesión súper divertida, vamos a jugar con las matemáticas y vamos a aprender jugando. Hashtag nos divertimos y les damos la bienvenida para esta sesión. ¡Gracias! 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 No sabemos cuál sea su valor. Sin embargo, vamos a deducir cuál es ese valor de acuerdo a la suma que tenemos en cada una de las filas y a la diferencia de estos símbolos. En el primer caso, en la primera fila, vemos que el valor de cada símbolo se repite. Quiere decir que es el mismo número. Entonces, ¿qué número sumado tres veces me va a dar 30? Ahí ya podríamos haber deducido el valor de ese símbolo, que es un átomo, ¿verdad? Luego, en la segunda fila, volvemos a repetir ese símbolo, pero lo acompañamos con otros dos, que son diferentes. Y así vamos a ir calculando y pensando mentalmente cómo podemos resolver estas operaciones. Sigamos a continuación con más ejercicios muy similares. En este caso, no solamente vamos a tener secuencias aditivas, sino también vamos a tener con restas y también con operaciones combinadas. Mira, en la última fila tenemos una suma y una multiplicación. Entonces, ¿qué te parece si aplicando la misma deducción del ejercicio anterior me ayudas a descubrir el valor de cada uno de estos símbolos para que me dé como resultante la suma que tenemos ahí planteada o la resta? Y en el último caso tenemos una incógnita, ¿no? Tenemos que hallar el valor de esta operación combinada. Vamos, anímate y lo resolvemos. Ahora, chicos, vamos a trabajar ejercicios de cálculo mental. Y vamos a tener dos bloques. Un primer bloque donde vamos a trabajar cálculos mentales solamente con adiciones. Y en el segundo bloque vamos a trabajar estos cálculos mentales con sustracciones. Ojo que no vale acá coger ningún lápiz ni ningún papel. Todo lo tenemos que desarrollar mentalmente. Así que acá, pilas porque vamos a empezar a llamar uno por uno y lo más rápido posible me vas a descifrar el resultado de las diversas operaciones. Bien, chicos, ahora vamos a tener ejercicios muy similares, pero en este caso va a ser con multiplicaciones. ¿Qué te parece si íbamos a descubrir los productos que faltan? A manera que recalcamos la memoria también y practicamos nuestras multiplicaciones mentales. ¿Sí? Vamos, empezamos entonces. Seguimos jugando entonces, chicos. A continuación vamos a presentarte otro ejercicio matemático. Y esta vez estoy segura que tú lo conoces. Quizás lo hayas visto en algún periódico, en alguna revista o en algún lugar. Debes haberlo observado. Y quizás en tu casa a algún adulto mayor le guste jugar. ¿Sabes cómo se llama este juego? Este juego es un sudoku. Y el sudoku consiste en encontrar los números que faltan. Pero acá hay un detalle. Los números son del 1 al 9. ¿De acuerdo? Y tenemos que tener en cuenta de que no pueden repetirse. Ni en la misma fila, ni en la misma columna. Todos los números del 1 al 9 deben estar ubicados en la fila y columna en forma aleatoria. Dependiendo, vamos encontrando los espacios vacíos. Y ahí es donde viene pues el razonamiento matemático porque vamos a pensar mucho dónde debe ir ubicado cada uno de estos números. ¿Te animas a jugar conmigo entonces? Sigamos jugando chicos que esto está bien entretenido. A continuación tenemos unas secuencias numéricas. Y vamos a respetar la regla de formación. En el primer ejercicio dice más 2, más 3, más 1, más 1. Ya nos están dando el patrón. Así que con esa regla de formación nosotros vamos a encontrar el número que faltan en cada uno de los ejercicios sugeridos. ¿Qué te parece si empezamos entonces? A sus marcas, listos y ya. Muy bien chicos, hemos llegado a la parte final y ahora vamos a tener unas pirámides numéricas. Estas pirámides numéricas quizás también ya antes las has trabajado y tenemos que encontrar el valor de los números que faltan. ¿Qué te parece si me ayudas a hacerles? Como referencia siempre vamos a decir que los valores de la fila inferior, la suma de estos dos valores, siempre me va a resultar el número que está en la parte superior. Teniendo eso como referencia vamos a ir buscando los números que faltan. ¿Qué te parece si entre todos empezamos a llenar esta pirámide numérica? Realmente te mereces un diploma porque lo hiciste muy bien. Para todos los estudiantes del quinto grado que realmente hoy hemos jugado con las matemáticas y hemos aprendido muchísimas cosas divirtiéndonos. Ahora estoy segura que seguirás jugando y practicando con los números. De eso se trata chicos, de encontrarle el gusto y el placer a trabajar con los números. No hay que tenerle miedo, es muy divertido. Sigamos jugando, no te olvides de revisar todos los materiales y las fichas de juegos que hemos subido en CIEWeb para que puedas seguir practicando desde casa. Muchas gracias por participar y nos vemos hasta la próxima sesión.